¿Qué tal mi gente? Bueno, es lastimosa esta noticia, pero es real, o sea, esto sucede. En un trabajo uno tiene que prever lo que puede suceder para que no te pille un poco a contrapié. La información se mueve así y todo se mueve así, pero en este caso que se filtre a la prensa es bastante feo, ¿no? Bastante, bueno, sí, bastante feo, ¿no? Estamos hablando de que estarían preparando el funeral por si algo malo hubiera sucedido en esa operación de próstata del rey Carlos III. Fijaros hasta qué punto preparar un funeral que no se sabe si se va a dar, ¿no? O sea, ojito, lo que es el preparativo de cómo se hacen las cosas en palacio, de adecuar la zona, de tener ya previsto y comprar los cirios, en fin, todo este tipo de cositas que se suelen hacer. Fijaros hasta qué punto lo duro que tiene que ser para Carlos III el decir, oye, estas facturas de los cirios, estas facturas de la caja de muertos, ostras, este, es fuerte, ¿no? Es fuerte, la verdad, ¿no? Yo entiendo que hay que estar previsto, pero que se filtra la prensa, pues no está bien, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente cómo se ha planificado esto, que menos mal que no se ha dado, la verdad, pero bueno, yo estoy flipando con algunas noticias que se dan, ¿eh? También revelan que ya está planificado el funeral de Carlos III, Carlos III asumió hace apenas un mes el trono en Gran Bretaña, pero por su edad ya se preparan con discreción los funerales del monarca de 73 años. A ver, yo sé que tanto como la madre y la abuela no va a durar, no creo, ¿eh? No creo, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Ojalá. Pero, pero, oye, vamos a dejarlo, oye, a lo mejor también llega tarde, ¿no? Como el esposo de Isabel II también llega tarde, ¿por qué no? Puede llegar a los 90 años. Bueno, el rey Carlos III del Reino Unido asumió hace cerca de un mes el trono luego del fallecimiento de su madre Isabel II a los 96 años, ahí rozándolo el centenar de años. Pero, según se supo, con discreción ya está en marcha los preparativos para los funerales del monarca de 73 años. Es más, según trascendió, se denomina Operación Menai Bridge, la organización del funeral de Carlos III, quien debió esperar hasta la ancianidad para suceder a su madre. Es verdad que ha sido, no es lo normal, ¿no? Que se muera tu padre o tu madre tan, tan, tan mayor y, claro, como también lo tuvo joven, más o menos joven, pues, claro, se junta que al final, pues, ha sido un rey bastante tardío, ¿no? Bueno, según se supo, ningún otro monarca había llegado al trono a tan avanzada edad y de ahí los preparativos de los funerales que se supusieron en marcha apenas un día antes del entierro de Isabel II. Por eso, los funerarios del Palacio de Buckingham trabajan silenciosamente en la actualización de Menai Bridge, comenzados desde cuando era príncipe de Gales. Carlos III es el hombre más longevo que llegó al trono británico en la milenaria historia de las Islas Británicas. Ojito, se informó que quien trabaja en este operativo es el teniente coronel retirado Anthony Martyr, creo que se dice, que durante la última década estuvo detrás de los arreglos para el funeral de la reina Isabel II. Me parece también un poco chorrada porque al final podía haber fallecido perfectamente el antes, ya tenía 72, 73 años, podía haber fallecido el antes perfectamente que su propia madre y también se podría haber preparado, ¿no? Por esa regla de tres, ¿no? O que muchas veces no fallece el primero antes el que se presupone, ¿no? Y hombre, ya estamos en una edad que el rey Carlos, pues bueno, ya sabéis que hay personas que con esa edad fallecen simplemente por edad, ¿no? Y oye, pues sí, que es joven, con 73, pero los hay que incluso antes, ¿no? Oye, le da un infarto y listo, ¿no? Los funerales de la reina Isabel II. El funeral de la reina Isabel II el pasado 19 de septiembre sirvió para realizar pequeñas mejoras a Menai Bridge, cuyos detalles no trascendieron todavía, pero que comenzaron a revisarse al día siguiente, el 20 de septiembre, la capilla ardiente de la reina, perdón, un ritual denominado Lying State, fue visitada por más de 350.000 personas, ojito, hasta el día del funeral y las alfombras colocadas para el velatorio en un buen Mr. Hall, según contó Mather, fueron probadas hasta su destrucción por un hombre que caminó sobre ellas hasta 100 veces con botas y tacones con punta de acero. Ojito lo que le hacen para, digamos, hacer una prueba, lo que le hacen a un hombre que tuvo que caminar 100 veces con botas y tacones para probar, ¿no? Con punta de acero, además, para probar si no se rompía lo que es el suelo, ¿no? Mather contó que los preparativos incluyeron la iluminación especial de un vagón de tren con ventanas de vidrio que permitiría a los británicos ver el ataúd de la reina por si era trasladado en el Royal Train a Londres. Dijo incluso que se le permitió la entrada a las residencias reales para tomar medidas de los pasillos y planificar, de esta forma, el movimiento del ataúd de la reina. Ha estado muchas veces investigando las residencias reales y la ruta para bajar el ataúd por las escaleras. Estuvo a punto de ser atrapado. Recordó, aunque aclaró, que todas sus visitas de inspección, fuera a palacios, estaciones de trenes, aeropuertos o iglesias, eran tan discretas como las de un agente secreto, la descripción de mi trabajo no existía. O sea, fijar hasta qué punto, ¿no? Preparar lo que es un velatorio de una persona que todavía no ha muerto y que se haga público. Pero bueno, se entiende, ¿no? Que incluso hay medios de comunicación. Vamos a atrapasar esto a la información. Los medios de comunicación muchas veces, pues, sabemos que va a suceder algo y, oye, estamos pendientes. Sabemos que Kate estaba mal desde que estaba entubada. Pues yo antes estaba más tranquilo, en plan, bueno, ya mismo nos darán información, tal y cual. Cuando se dijo lo de entubada, estábamos todo el día con el móvil y con Google, con los contactos, a ver si sabían algo, con los programas de televisión, a ver cuál decía alguien algo, porque estábamos en vilo, evidentemente estábamos preparados a ver si en cualquier momento se daba una noticia, ya fuera buena o mala. Pero esto, que salga a la luz esto, hombre, me parece un poco lamentable. Bueno, los planes fúnebres de la reina Isabel II incluyeron todas las posibilidades, incluida la muerte de la monarca, en un barco en el mar, en la remota cabaña de Norfolk o durante una visita a Irlanda del Norte y dichas hipótesis se replicarían en el caso de Carlos III. En fin, ya es lo que os digo, ¿no? Me parece algo absurdo que se esté planificando. Entiendo que haya que hacer algunas cosas, ¿no? Normalmente donde ellos, que me imagino que tendrán un palacito en el cual se entierran a todos ellos, que, bueno, hemos comentado aquí el nombre en este artículo, y que habrá que acondicionarlo, que habrá que adecuarlo, pero, ostras, yo soy el rey Carlos y digo, me cago en la mar, no me hagáis estas cosas, ¿no? Que me estáis queriendo matar, ¿no? Es como un poco absurdo, ¿no? En fin. Bueno, le deseamos lo mejor al rey Carlos III. Su próstata está, en teoría, bien. Fue una operación exitosa. Además, tardó lo que se preveía, dos o tres días para el alta, que era más o menos lo de Kate Middleton. En teoría, lo de Kate Middleton eran tres días. Y al final se alargó a 14 días, a 13, 14 días. ¿Por qué? Pues porque seguramente sea una histerectomía o haya algo más que no nos quieran contar. Canceroso dicen que no, nos imaginamos que ahí no van a mentir. Y ya luego que sea algo también de salud mental y que haya estado ahí un poco, ¿no? En tratamiento, día a día, en fin. Sé que la presión social y la presión de la Casa Real Británica es muy dura. De hecho, ya lo contó Meghan Markle en una entrevista que casi se suicida. No sé si hacer un vídeo al respecto de eso para que estéis un poco al tanto de lo que le hicieron a Meghan Markle nada más que llegó al palacio, ¿no? O sea, fue brutal. Prácticamente la desconectaron, le quitaron el móvil, lo hicieron todo así. Y bueno, ya lo comentaré en otro vídeo. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué os ha parecido esta noticia? A mí un poco espeluznante, la verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.